Volveremos con más de los castores, pero ahora iremos al oeste salvaje, salvaje. Sí, ve al oeste, joven criatura. Quiero decir al sudoeste, a lo largo de la frontera mexicana, al desierto de Sonora. ¿Qué es un desierto? Es un lugar muy seco. Lluvia, ni siquiera ahora, en la primavera. Pero, créanlo o no, aquí hay bastante vida. Gracias a una planta gigante llamada el cactus agüaro. ¡Miren a estos gigantes! Pueden llegar a crecer hasta 15 metros. Es mucho más alto que una casa, y para eso lo utilizan los animales. En la primavera, cuando las aves se reproducen, este sitio está repleto de pájaros carpinteros, que se mantienen muy ocupados, haciendo huecos nuevos para vivir. Apenas se ha instalado, y lo impensable, sucede. ¡Oh! Repitamos esa escena de inmediato. ¡Es un estornino, y le está robando su hogar al carpintero! ¡Es terrible! Distráete un momento por aquí, y es posible que pierdas tu casa. ¡Te preguntarás por qué su martilleo es tan popular! Bueno, en su interior es cómodo y fresco para los animales, como este búho elfo. Y así el carpintero se va a horadar un poco más, hasta que los cactus comienzan a parecerse al queso suizo. Es decir, queso suizo verde. ¡Uf! ¡Esperen un momento! Sabía que el desierto de Sonora era caluroso. ¡Uy, pero esto es demasiado para mí! ¡Uf! No me digas. ¿No es verano? ¡Oh, es agobiante! ¡Es asfixiante! ¡Implacable! ¡Ay, pero al menos estamos en vacaciones! Mi casa de verano Está en el campo donde me gusta Mi casa de verano Me sale del campo y es primorosa